¿Qué tal, roleros de pro? Bienvenidos, un saludo de Irpélogo Cantor. Aquí estamos en Avernun, buscando la pérdida Básicaba, una piedra. ¿Qué es esto? Sí, amigos, sí. Me voy a endiñar un calamerito porque ya sabéis que últimamente me entra la tos, me entra la tos tonta. Bueno, tenemos que pirarnos de aquí, principalmente. Y recuperar a Kallista. A Kallista, recuperar a Kallista. Tenemos que recuperar a Kallista. Tenemos que recuperar a Kallista. Vale, estupendo. Genial. Perfecto, magnífico, obra maestra. Bueno, a ver, people, voy a cargar porque esto es un desastre. Venga. Ahora vais a ver cómo sería esto si editará el vídeo. Bueno, ¿qué tal, roleros de pro? Bienvenidos, un saludo de Irpélogo Cantor. Aquí estamos en Avernun. Vamos a seguir con las aventurillas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los caramelitos, porque tengo todos. Vámonos. Venga, va. Dejemos de historias. Y vamos a elegir el camino correcto, porque me he equivocado. Me he metido ahí. Cosa que no debería haber hecho. El camino correcto, ¿cuál es? Pues... Creo que por aquí. Puedo rescataros. Puedo rescataros. Vale. ¿Dónde encuentro esa puerta? Sí, ya lo sé. Vengo de ahí, vengo de ahí. Voy a hablar del ritual. Entonad el ritual cuando creáis que la piedra está cerca y se os mostrará. Tomad nota de esto. Pues eso es una novedad. Y no me jodas que ahora no me puedo pirar de aquí. ¿O es que no eran estas escaleras? Igual no eran estas escaleras. Bueno, el caso es que, sin comerlo ni beberlo, hemos encontrado a ese personaje también. Que nos acaba de dar una pistita bien buena. Una pistita. Pues para que entonemos unas palabras mágicas. Y aparezca la piedra. Básicaba. Menos mal que me ha dado por entrar por ahí. Porque si no... Imaginaos que termino todos los combates y digo... Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver... Son... Mucha tela, ¿eh? Tenemos mucho camino. Por delante... Hasta llegar... Hasta llegar aquí... Vale. Bueno, mira. No hay mal que por bien no venga. Capa simbólica. A ver, ¿qué es esto? Menos uno de fuerza. Menos uno de estrellas. Pero más dos de inteligencia. ¿Tú qué tipo de capa llevas? Resistencia al fuego. Creo que ha llegado la hora... De pegarte un cambio de look. Venga. Hoy me estoy equivocando todo el rato de caminos. Pero... Estamos teniendo suerte con los fallos. Así que... No nos podemos quejar. A ver, vamos. Ahora otra vez aquí. Aunque casi preferiría ir aquí. Por si acaso. Aquí hay... Parece que hay cosas en el suelo. Sí, hay cosas. Bueno, guardate esto y ya... Se lo daremos a Kalista. Cuando pueda. Oye, oye, oye. Me parece que... Que no, que no. Que me piro, que me piro. Que no quiero saber nada. No quiero saber nada. De luchar ahora mismo. Vamos. Vale, no podemos por aquí. Perfecto. Está todo... Hemos empezado fulgurantemente bien, ¿eh? La partida. A ver... A ver. Venga. Nada, aquí. Aquí sí, ¿no? Tampoco. Ah, qué susto. Qué susto, colega. Qué susto. Bueno, a ver si nos dejan pirarnos. Necesitamos a Kalista, gente. Así que... Vámonos. Menudo... Volteo, ¿eh? Que tenemos que estar dando... Para poder irnos de este lugar. Ahora me sale un lagarto juancho de estos. No molestes, hombre. Que estamos... Estamos jodidos. Estamos jodidos, hombre. No... No vengas a liar la marrana ahora. Ah, el tío no cae. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno. Tenemos que ir cerquita, en realidad. Lo que pasa es que... Ya veis que estamos a tres niveles bajo tierra. Y hay un buen paseo. Pero una vez salgamos de aquí... Pues estamos bien cerca, en realidad. De dónde tenemos que ir. Además, vamos a vender cositas. No sé si nos va a llegar para 1900 monedas. Que es... Ahora mismo una de nuestras prioridades. Alcanzar esa cifra monetaria. Con el fin... De poder comprar... Aquí, justo aquí al lado. El... Hechizo de resurrección. Que eso nos va a ir muy bien. Ahora simplemente tenemos que cruzar el río. Ahí estamos. Vamos a entrar aquí. Y cada lista... Se recupera. Venga, ya que estamos, vamos a vender... Cositas. A ver si llegamos... A las 1900 y pico monedas. Creo que eran 1940 exactamente. Pero... A ver. Quiero venderte cosas. Quiero venderte esto. Esto. Eso también. También. Sí, esto también. El incienso. Esto y esto. Ah, que esto no tiene precio. Vale. Estupendo. Y voy yo y lo guardo. Tú no tienes nada para vender y tú sí. Vale. 2.191. Lo, 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 lo. Oh, yeah. Oh, yeah. Venga, vámonos. I'm loving it. Vámonos. Porque nos espera algo muy bonito. Muy emocionante. A ver. Subiros al barquito. Bajaros del barquito. Pegaros un paseíto. Y, sobre todo, no me habléis en diminutivitos, eh. No me habléis en diminutivitos porque parecéis ridiculitos. Venga. Que sí, que sí. Que allá voy. Ahí lo tenemos, people. Oh. 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 Oh, amigos. A ver. Bueno. Como es algo que tampoco vamos a usar con mucha frecuencia. Lo vamos a dejar guardado aquí. No lo voy a poner en la barra rápida. Pero ya podemos resucitar a people. Sin duda alguna. Un turning point en la partida, eh. Un punto de inflexión. No los quiero evitar. Quiero ganar puntos de experiencia. A ver. Larry. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Muy buena la red. Muy buena. Muy buena. Calista. Una limpieza excelente. Fenomenal. 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 Vale. Oye. Muy bien, chavalotes. A ver. ¿Cómo es de experiencia? Tú estás ahí. Tú estás ahí. Tú estás ahí. Y tú estás ahí. Vale. Están ahí, gente. Están ahí. Venga. Vamos al lío. A ver si podemos. Porque claro. Yo estoy aquí muy emocionado con la misión esta. Y a lo mejor ni siquiera con Calista somos capaces de superarla. A ver. Porque. Os recuerdo cómo empezó todo esto. Todo esto empezó después de llegar a aquí. No, aquí no. Perdón. Aquí. A las tierras libres de Kías. Y. Y. Bueno. Dijimos. ¿Qué hacemos luego? Tal. Y dije. Bueno. Voy a explorar este. Este cacho de terreno. Porque si seguimos haciendo misiones lo vamos a dejar olvidado. Y me dio por explorar. Y fíjate todo lo que se ha ido abriendo aquí. Que es el monasterio este donde acabamos de estar. Que nos han dado el hechizo de resurrección. Un misterioso corro de setas. Y. La pérdida básica. Va. La misión en la que estamos enfrascados. Que telita con la misión. People. Telita con la misión. Eh. Telita marinera con la misión. Venga. Nos está costando. Este es el tercer capítulo. Ya. En el que estamos en la misma misión. Tercer o segundo. Porque todavía no sé qué voy a hacer. La anterior. Me fue a las dos oracas. No sé si cortarlo. En dos pedazos. Dividirlo en dos pedazos. O subirlo íntegro. Las dos oracas. La verdad. No sé qué hacer todavía. Me lo estoy pensando. Pero el caso es que llevamos mucho rato para esta misión. Venga. ¿Cuál era el camino? El camino era este. El camino era y es este. Aquí todo. Aquí antes hemos visto que se nos ha abierto enemigos. Pero oye. Ya de retirada. Ya si eso. De retirada. Ahora. Pasamos tres pueblos. Porque no quiero llegar al combate chungo. Ya cascados. ¿Me entendéis? Quiero ir todo lo directo que pueda al combate chungo. Y luego ya veremos qué hacemos. Así es que lo superamos. Esa es otra. Por aquí por ejemplo tampoco hemos tirado. Por aquí recto. Pero es algo que no voy a hacer. Tuvimos la fortuna. Mira. De ir siguiendo el camino un poco a nuestra bola. Y encontrar el sitio. Que era. ¿Dónde era? Era. Aquí. Y allá vamos otra vez. Una segunda intentona. A ver qué tal. Vale. Venga. Venga. A ver. Cómo va el tema. Porque es que. Incluso siendo todos. Esto. Lo veo complicado. De verdad. Os lo digo muy en serio. Os lo juro por Snoopy. Bueno. A ver. Tú me teleprisa. Y tú Calista. No. Me cago en la hostia. Nen. Qué rabia me da equivocarme de botón. Joder. Hostia. Qué rabia colega. De verdad. Encima le he llamado Calista. ¿Dónde es a Allison? Ojito. 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 Ojito ahí. Que le están dando lo suyo a Larry. A Larry. Mete un Hander Clander de los tuyos. Fallo. Fallo. Y crítico. Fallo. 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 Y crítico. Pues vaya panorama. Vaya panorama. Gente. Vaya panorama. A ver. Tú me telees un de esto. Fafufa. Fafufa. Bueno. Esto. Esto. Va a costar que caigan. Joder. Allison. Ya hemos perdido dos turnos. Totalmente algo tonto. A ver. Tú cura a Larry. Bueno. Menos mal que ha fallado el galletazo. A Allison. A Allison. En el primer turno quería atacarlo. Se me ha ido el dedito. ¿Eh? Se me ha ido el dedito. Se ha ido todo por saco. Ay. Dios. Qué catástrofe mayor. Vale. Muy bien. Larry. Perfecto. Estás. Estás. Estás en la onda. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Allison. Por favor. Mente aquí. Y tú. Mente aquí. Y lo que vas a hacer es invocar sombras. Que algo hará. Bueno. Pua. 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 Dios. Hostia. No me jodas. Así ya del tirón. Joder. Dios mío de mi vida. No estamos preparados. Para esta misión. People. No estamos preparados. Muy bien. Larry. Sigue con tu rollo. Sigue con tu rollo. Joder. Joder. Vale. Perfecto. Joder. Joder. Muy bien. Larry. Bueno, gente, está claro Que no estamos preparados para esta misión Está el clarinete Así que fuera A ver, autoguardado ¿Dónde está el autoguardado? Vale, muy bien Que algo, lo intento una vez más Pero es que no estamos preparados O sea, ¿a quién pretendo engañar? Si es que no estamos preparados No estamos preparados, people Por mucho que me bufe Por muchas historias que monte y tal No estamos preparados Nos van a dar pal pelo Mira, Larry, nen De verdad, tío O sea, eres un lerdo Así te lo digo Así te lo digo, tío Aquí tenemos que venir Con mucha más chicha, people O sea, no hacemos nada aquí Vale, perfecto Fallo Genial Si es que no nos está Ni rozando, people No nos estaban haciendo nada La rey, macho, tío De verdad Este es muy malo, tío Muy malo Gracias por ver el video Laro ¿Qué? No hay ¿Qué? No hay Esco ¿Qué? Chau Qué? ¿Qué? ¡Tío Qué? ¿Qué? ¿Qué? No Nada, ya viene el otro Nada, viene el otro y ya Se jode todo Viene el otro y ya se jode todo Nada, ya había perdido el turno Este no puede alejar aquello Se tiene que dedicar a A sanar a la people Y así va a ser ya todo el rato A sanar a la people A ver Buah Por lo que os digo, así todo el rato A la rey, tío Ay, Dios mío Bien, Larry, bien Algo ha hecho Buah Buah Ahora es Allison la que está apuntito de caer Bueno, Allison y... Vale, muy bien Muy bien, Larry Hostia, no han curado a Allison Cago en todo Turno perdido de Larry Fallo Vale, perfecto Estupendo Joder, macho Vaya panorama People Nada, que no caen nunca los colegas Madre mía, colega Joder, Larry, tío Macho Es muy desesperante No encuentro el momento de resucitar Nada, Allison Y menos si nos están dando al pelo De esta forma A ver, ahora te toca a ti Bueno, a ver Cuando cae Kalista La rista La rista Que no sabe ni dónde está Pfff, ya es tu People Eso está muy jodido Bueno, encima lo rojo con horror ahora Pues nada, lo hemos intentado Pero ya veis que no Ya veis que no Nada Aquí hay que volver en otro punto Ahora mismo no No se puede People Vale, venga Iros para atrás Otra vez Bueno, vamos a intentar Acabar de limpiar Un poco la zona Si podemos Si podemos Y yo que sé Ya volveremos Cuando Cuando se pueda Joder, macho De verdad Si es que Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Pfff 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 Genial Joder Madre lía Nos están dejando finos Y venga a perder turnos Pierde turno Pierde turno Venga, venga Alisson A ver, pierde turno Esa no ha estado nada mal La rí Joder Venga, venga Venga, venga Pues toma Pues toma Resucita la pobre Pobre calista Y todo esto Todo esto para una cazola rota Un cráneo Para mí no de ira súbita Que dices, guau Que subidón Bueno, al menos Hemos hecho esta historia Hemos limpiado esta zonita La vamos a guardar Y antes de pirarnos Vamos a acabar de explorar un poquito esto Ay, hambre Joder, macho Vale, muy bien, Larry A ver, tú ponte aquí Y no, hasta leer A ver, Larry Hay alguna forma De que te pongas en esta casilla No, no, no me deja A ver la vía Ay 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 Karista La están jodiendo Vipa Una y otra vez Joder Joder Ahora no encuentro tampoco el momento De resucitar a Vale, ahí viene Larry Buenísimo Digo que no encuentro el momento De resucitar a Calista, tal vez fuera Ahora el momento A ver tú, ahora el resucito En el primer turno ya La dejan Toca A ver tú, curate A mí Bueno, éramos pocos Ha parido la abuela Han hechizado Han hechizado A Alison, lo que nos faltaba A Larry le están dando lo suyo También Bueno Estupendo ¿Cuánto de hora? Buah, tres turnos restantes Buah, colega Perfecto 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 Requiere 75 de maná Estupendo Madre mía La acabo de resucitar Y va a caer Y va a caer ya Joder Pero esto que es People O sea, en serio Ah, y eso por lo que ha muerto Bueno, Larry Amigo Esto Esto es un no parar People Es un no parar Cargamos partida Y oye Nos vamos a pirar de aquí Porque macho Nos están dando por todos los lados Aquí Ya volveremos Ya volveremos Ahora mismo no es el momento De estar aquí No tenemos nivel suficiente Hemos avanzado Todo lo que hemos podido Pero Hasta ahí Ya estoy cansadito De que nos den por saco Todo el rato Así que Nos damos el piro Básicamente El barquito Barquito Chiquitito Aquí hay otra sala Pero es que Que no, que no Que paso Otros pueblos Estoy escaldado Gente No quiero saber nada No quiero saber nada Quiero pirar de aquí En fin Lo hemos intentado De verdad Señores Slipzerikais Lo hemos intentado Os lo prometo Pero Lo que no puede ser No puede ser Y además Es imposible Perfecto Vale ¿Para dónde tirar ahora? Pues francamente No lo sé Gente No sé Para dónde Podríamos tirar A ver ¿Qué? ¿Me dejas pasar? Gracias Gracias Voy a pable Bueno Esta zona Ahí no me confundo Ya la hemos explorado Toda Todo esto Sí Yo creo que sí Así que Básicamente Nos toca Pirarnos Pirarnos A otro lado Vamos al barquito Y nos damos el piro Que siempre que sí Marcharse Venga ¿A dónde pirarnos? Buena pregunta Buena pregunta Porque no sé muy bien Para dónde tirar Ahí arriba Hay una misión Que no sé yo Si podríamos hacerla O va a ser muy compleja Vamos a probar Lo digo más que nada Por cercanía Y de paso Pues seguimos explorando Estas tierras A ver Aquí hay un cartel Está cubierto Con una escritura En un idioma Que no entiendes Rubí, rubí Y rubí Ah mira tú que bien ¿No? Mira tú que bien Vamos a pillar Vitro Ruiz Humanos No pasa Los gigantes Esto que es Esto que es A ver Yo no quería abrir eso Se me ha ido la olla Yo quería abrir esto Vale Ya verás tú Aquí nos van a darte hostias También Que vamos a flipar Buah ¿En serio? Dios mío Oh my god 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 Pero Ah que susto Me ha dado Larry Pero ¿Dónde vas? Bueno Si resistes esto Eres mi ídolo ¿Qué? Encima sanar Vale Vale muy bien Larry Tío Eres la hostia macho Toma Hostia Toma Dale Toma Es que hay que cargarse a este Porque si no Los vas a ganar todo el rato Vamos a estar en una rueda infinita Así que Allison Muy bien Allison No llegas a ese Solo le haces eso A este A ver Tusa A Larry Está ahí Pobre Que no sabe Ni por dónde Le vienen las hostias A ver Joder Madre mía Bueno Buah Hostia Hostia Madre mía Hostia Que se acaba de Comer El pobre Larry Y a ver Bueno Mira Eso parece Les hace daño A ver si terminamos Con este Que no toque las narices A nuestro sanador Ah Casi Mira Larry A ver A ver A ver ¿Cómo está el tema? Está rodeado Tío Vaya Hombre Vaya Toma Toma No 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 Me cago en todo Colegal ¿Dónde está No 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 la veo Joder, también la va a resucitar en un sitio que vaya a hacerla A ver, ahora dejarte un poquito Un poquitito A ver, tú Y... Joder A ver, ya verás tú Joder, también, tío Macho Bueno, bien Alison, bien Digo, Kalista Joder, siempre las confundo de nombre Cago en todo Eh... Tú A ver, ayuda A Kalista Joder, macho De verdad Un buen criticazo Alisson, sí señor Y venga, Garry, dime que... Ahí estamos, muy bien hecho Garry A ver Bueno, ya estamos casi sin mana Vale Vale Joder Joder, colega Vaya panorama No No me jodas No me jodas Bueno Bueno, pues... Me da vuelta Pues... La cosa se está complicando No sé a qué zona tenemos que ir Para poder más o menos ir superando las historias Pues... Últimamente... Nos están dando una tunda Allá donde vamos Que no es normal esto A ver, colega Toma Compra cositas Anda Disfrutalas Pues... No tenemos nada más para ti, ¿no? Venga Por cierto... Kalista Que subes de nivel, tía A ver, te vamos a subir la fuerza Porque últimamente te están dando una de leches Y no sé si va a ayudar o no, pero... Yo te subo la... Te subo esto también, que no gastes tanto mana Y esto Pues... ¿Qué hago, people? Vuelvo a intentarlo Es que... No sé Me da la sensación que no... Que tenemos que descubrir la zona... A la que... Deberíamos ir ahora Sin sufrir tanto Aquí me parece que no es Porque ya... Acabais de ver el resultado, ¿no? O sea, hemos podido terminar el combate, pero... A un precio... A un precio... Telita ¿Esto qué es? Aquí el pasaje está bloqueado por un enorme muro Que se extiende casi una milla De este a oeste Desde el suelo hasta el techo Tiene dos grandes puertas cerradas con gigantescos candados Gigantescos en dos sentidos Porque son muy grandes Y porque fueron construidos por los gigantes Yo no sé si... Es que no sé realmente si es el lugar donde tenemos que estar Vamos a explorar un poquito por aquí Y... Guarida de Piroc Ahí es donde tenemos la misión Muchas ofrendas se han quedado cerca de la gran entrada de la cueva al norte Hay trozos de comida podrida, armas antiguas, esculturas de piedra y otros regalos despreciables Parece como si hubieran sido seleccionados Todo lo valioso ha sido cogido y todo lo demás se ha dejado para pudrirse Hay un denso olor a azufre en el aire Parece a mi que de aquí también nos van a dar una de hostias Que vamos a flipar Me parece a mi que no es el lugar donde... Por donde debemos continuar, people Llamadme loco, pero tengo esa sensación Al norte hay una sucesión de gradas con acceso por escaleras de piedra El denso olor a azufre flota, frota, flota, no frota, flota en el aire El suelo de piedra está marcado por unas enormes garras Estáis entrando en el territorio de uno de los dragones de Avernum Las gradas de piedra están llenas de tributos Pequeños regalos traídos al dragón a cambio de su favor O su misericordia Vamos, que nos vas a dar de hostias, ¿no? Tú también, seguramente Aquí todo es robar, ¿no? Vale Encima están llenos gigantes ¡Buah! Pues estupendo A ver, hola ¿Qué tipo de dragón sois? En mi caso especie, que tal que cual ¿Por qué estás en el inframundo? Porque el imperio puso a los humanos contra nosotros ¿Quiénes son tus hermanos? El decrépito Mothrax, la cobarde Athron y otros dos estúpidos Un día seré el señor de estas cuevas y se postran ante mí Tratando a los humanos como iguales y bla 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 ¿Podéis hablarnos de vuestra guarida? Este es mi lugar de autoridad, aquí bla 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 ¿Por qué tenéis sirvientes gigantes? Porque son fuertes Soy aventurero Así que sois aventurero ¿Estáis preparados para luchar conmigo? ¿Queréis luchar contra mí? ¿Lo puedo ver en vuestros ojos? Eh... La verdad es que no quiero pelear contigo Porque me parece que nos vas a dar de hostias Llámame loco Pero yo creo que nos vas a dar de hostias ¿Eh? Bueno, ¿estás diciendo que todos estos nos van a atacar? ¿Todos? Pues vamos a flipar en colores, people Vale A ver... Si empezamos así No vamos bien, eh A ver... Fuuu... Qué mal rollito, people Que mal rollito Pitbull Muy mal rollito Bueno Y ahora está Ahora sí que vamos a flipar Ahora sí que vamos a flipar Venga, fallo Bien Fallo Y fallo Genial, Larry O sea Buenísimo Dios mío de mi vida Y fallo la resta el pobre está chungo se lo noto en la mirada el nuestro tanque tiene problemas y Kalista pues también tiene bastantes yo creo que que está muy jodida y 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 en plan brusley qué desastre de capítulo people voy a dejarlo voy a dejarlo porque hoy no es mi día hoy no es mi día pues yo que sé ya veremos para donde tiramos está claro que esta zona tampoco es tampoco es tampoco es la zona eh no lo sé ya veremos tenemos que que pensar bien esto bueno encontráis al lado de este lago aislado una antigua torre de piedra en el interior se encuentra un altar mohoso extrañas marcas cubren su superficie marcharse destruir o rezar vamos a rezar os arrolláis y adoráis sentirse un extraño mareo por un momento pero luego pasa sentir renovados pues vaya pues vaya gracias pues no sé gente lo dicho voy a dejar el capítulo porque esto está siendo un desastre total además no sé es que no sé a dónde tenemos que tirar francamente ahí nos están percibiendo unos gigantes entonces voy a intentar que no nos pillen mmm bueno varida de pirog descubierta estamos cerquita de var varga ahí tenemos también un par de misiones yo creo que la misión siguiente va a ser esta el encargo mágico creo que es así que podemos hacerla tengo la sensación porque francamente no lo sé hombre también podemos ir aquí a reclutar al tío este eh el tío este que parece a priori que no es una misión muy compleja parece a la tía que está aquí a Tantria a que están las los subterráneos de Formelo que fue la que nos dijo que contactáramos con Kias no sé si tenemos que ir a hablar con ella a decirle que ya lo hemos hecho quizá también podríamos hacer eso intentarlo no lo sé me lo voy a pensar y ya veremos por donde seguimos en el siguiente capítulo el caso es que ahora mismo estamos en unas zonas que no que no que no damos abasto gente yo creo que tenemos que tener dos o tres niveles más para estar por aquí así que nada de momento a esperar y en el siguiente capítulo pues osea para donde tiramos así que muchas gracias por vuestra atención y un saludo prácticamente a todos